antes de comenzar el que le hace el recuerdo que se suscriban al canal y que activen la campanita para recibir todas las notificaciones sin nada más que decir comenzamos para la gente youtube como está bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo y vamos a estar revisando todos los cambios de balance que se vendrán para la s 9 hay cambios que algunos no deberán y otros nos gustarán pero nada así que si más vamos a ello vale pues comencemos por el primer cambio y creo que es uno de los que más nos va a oler y es el de la ru 79 la cual pasará de tener de 36 balas a 30 y con cargador ampliado pasará de 44 a 38 balas así esto es un nerfeo total para el arma yo creo que pronto otra arma ocupará el lugar de la ru 79 la siguiente arma es la gk es la cual recibe un buff y es el aumento del daño a corta y media distancia esta arma es muy satisfactorio su sonido veremos si con esto entre al meta o simplemente un buff que no es tan significativo la siguiente arma también es un subfusil y es la cordite la cual era una alternativa a la ru 79 esta arma recibe un nerf le bajará un 15% el daño a media y corta distancia es doloroso pero bueno si activision lo quizás si es por algo el siguiente es un nerf grupal así es grupal y es para todos los subfusiles del juego lo cual es todo por igual recibirán un nerfeo del daño del disparo de cadera que pasará de ser del 100% a 90% esto es una gran puta parece como siquiera quisieran quitar a los subfusiles del meta pero bueno hay que entender que los fusiles han estado ya bastante tiempo en el meta y tal vez sea hora de que veamos otras armas en su lugar la siguiente igual es un subfusil y es la mcmc la cual recibe un buff su daño a corta distancia se verá aumentado no hay datos numéricos sobre cuánto del porcentaje que se le aumentará el daño a la mcmc pero lo bueno es que un bufeo y no un nerfeo la siguiente arma otra vez es un subfusil el cual es la chicom que recibe un aumento a su daño cercano el cual sube de 34 a 36 de cerca pero también recibe un nerf y es que le serán quitadas balas del cargador al igual que pasó con la rus que le quitaron una cantidad importante de balas en el caso de la chicom no han dejado la cantidad exacta de balas que se le serán restadas pero al menos sabemos que si se le van a quitar ahora un nerf dual en el que están dos fusiles y son el ak-117 y la asm 10 en la cual ambos se le disminuirá su daño máximo a distancia que pasarán de ser de 20 metros a 18 metros yo creo que es tener casi ni se va a notar porque de todo modo es difícil darle a alguien de lejos y normalmente usamos los fusiles para rushear como si fueran sus fusiles y no lo usamos tanto para disparar desde lejos el siguiente cambio es un nerf y en la mano guard la cual se le reduce la cantidad de balas pasando a tener 20 balas en el cargador no va normal y con el cargador ampliado 28 balas pobre mano guard siempre la toca y no se deciden si dejarla o p o dejarla en la basura ahora toca un fusil que casi nadie lo usa porque está infravalorado y es el hvk 30 el cual recibe un buff que será un 10% más de daño a corta distancia esta arma será el nuevo meta en la próxima temporada eso es lo que yo me veo venir la siguiente arma es una de las mejores en el meta actual y en la hvr a 3 la cual recibe un nerfeo se le disminuirá su daño cercano nada más para este fusil lo bueno al menos por ahora el siguiente es un fusil muy llamado y el icr 1 el cual recibe 2 buff le subirán su cadencia de tiro y lo aumentará en su daño esta arma posiblemente sea de la más utilizada en la s 9 pero aunque no le veo tanto futuro la siguiente igual es un bus pero esta vez es a una escopeta es una de las copetas menos utilizada en todo el juego y en la hs 216 la cual recibirá un buff en la cadencia de tiros de sus ráfagas de 3 a ver si así se pone al nivel de la pam o de la belle 15 la siguiente es la copeta strike el acuad recibe un buff su daño se verá aumentado tal vez con esto sea más utilizada en el battle royal al menos como la temporada 1 la siguiente es otra escopeta y en la belle 15 la cual recibió un nerfeo en el que se le bajará la cadencia de tiro para que sea más lenta recargando aunque aún así seguirá estando buena o al menos es lo que yo pienso el siguiente es un sniper y es el arctic 50 el cual recibe un nerf y es que se disminuirá su movilidad lo que quiere decir que caminaríamos más lento si llevamos el arctic en la mano y ahora sí un buff super necesario a dos sniper que nadie usa que son la m21 ebr y la xpr 50 donde ahora cada uno de sus tiros hará el doble daño es decir un incremento del cien por ciento del año original llegando a matar de un tiro si es un headshot esto puede ser que deben banque a la arctic 50 puestos en hay perdí para súper rápido y casi no tienen retroceso veremos si esto les ayuda a entrar en el meta de snipers la siguiente es la pistolita m w 11 la cual recibe un nerf y es que su cadencia será bajada yo creo que esto no afectará mucho ya que esta pistola casi ni es usada al menos lo de naiper prefieren llevar siempre un revólver a una pistola el siguiente es un nerfeo a los dos lanzacohetes de juego que son el smrs y el fhj los cuales reciben un nerfeo a la movilidad o sea que seremos una tortuga caminando con estas armas y además que ya no podemos realizarnos teniendo estas dos armas equipadas así que al menos para el br esto sí afectará ya que en el mj es raro ver a alguien correr por ahí con un lanzacohetes y finalmente un buff rupal a todas las metralladoras ligeras las cuales todas recibirán un buff en su precisión esto está muy bien pues tal vez así sean más utilizadas en el battle royal ya que a veces se requiere meter rafagazos lejanos y lo único que tenemos a disposición es un sniper y estos han sido todos los cambios de balance que se avecinan para la s 9 han sido bastante esta vez y al menos yo extrañaría la cordite más que la rusa pero bueno son decisiones que toman los de arriba y nosotros no podemos hacer nada al respecto si tienen alguna duda sólo dejen los comentarios y si quieren con recomendarme algo sólo dámelo saber por los comentarios o por discos el sábado comenzaré una serie de minecraft con suscriptores o sea sábado 18 de julio si es que subo este vídeo el domingo o el viernes no lo sé o el mismo sábado si tú quieres formar parte de ella sólo ve a mi disco y contáctate conmigo si está viendo este vídeo después de ese sábado pues aún hay tiempo unirte esta serie será exclusiva de tweets y bueno sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima adiós y